Hola muy buenas tardes, bueno pues aquí estamos hoy es viernes ya y bueno este ahorita lo que ando haciendo aquí bueno es que quiero dejar mi casa limpia y bueno hoy todo el día me le he pasado una cosa otra y otra y la verdad que siento que no he hecho nada pero bueno este ahorita bueno yo limpie lo que es la cocina ya está limpia quiero barrer trapear bueno aquí estoy barriendo apenas ya está todo aquí más o menos limpio pero este todavía me falta siento que hago hago y nada todo el día me le he pasado haciendo y la verdad que siento que no me he rendido el día también igual y este bueno la bolsa de de la ropa de Alexis y ya está lista él ya tiene su ropa lista y saben que que estoy mirando que mi plantita otra vez se me olvidó cada rato se me olvida miren entonces bueno voy a echarle la ropa lista y si les digo estoy preparándome con todo ya para mañana irnos con mis papás el plan es salir alrededor de las 10 de la mañana 11 porque bueno todavía tengo que lavar la roca también entonces bueno hoy no alcance a llevarla entonces mañana está bien no pasen nada quiero que quede todo listo hoy ya para mañana levantarnos tampoco no muy temprano levantarnos y este nada más para bañarnos y cambiarnos y vámonos a Alexis quiero bañarlo ahorita pero quiero hacer el pelo también no se lo he hecho yo quiero pintar mi cabello también todavía son las ocho ya de la noche y bueno vamos a ver a ver qué pasa pero el plan es dejar mi casa limpiecita mínimo lo que es cocina sala todo comedor pasillo de perdiz los cuartos bueno vamos a ver porque nada más se retende las camas y listo bueno en mi cuarto con esos niños bueno obviamente con Alex hay que recoger todo porque hace tiradero Alex me ponte ropa amigo y bueno ahí está este Alex igual bueno déjenme les cuento este creo que en uno del vídeo pasado no estoy segura pero creo que sí les comenté que rosita ya está en el proceso de ser este registrada como service dog bueno aquí tiene ya su este su su chalequito su pecherita bueno como quieran llamar bueno aquí está miren ahí está así que y bueno este ese se le he puesto cuando salimos aquí está miren entonces bueno ahí está eso me lo voy a llevar bueno para traerlo porque me dijeron que cada vez que salgamos se lo ponga para que ella se acostumbre y pues sí ahí está a ver qué qué pasó rosita eh entonces bueno si les digo eso es lo que anda lo que andamos haciendo aquí este quiero dejar todo limpiecito todo todo y bueno este por más que hago les digo nada los baños ya están limpios gracias a Dios eso ya ya eso lo limpié desde la mañana ya nomás me falta este lo que pasa que me se entretuve muchísimo porque les edite dos vídeos que bueno ya para cuando lleguen miren este aquí ya los miraron edite dos vídeos bueno me tomó toda la tarde entonces ahí fue donde me llevó y la razón de que edite esos vídeos es porque quería hacer espacio en las memorias de cosas que tenía ya ahí entonces ahí ese espacio y ya para llevarme las tarjetas bueno para grabarles allá primeramente Dios entonces bueno pues si así así ya les digo este yo creo que aquí va a ser todo lo que les voy a grabar hoy nada más para bueno platicarles un ratito de cuáles son los planes por hoy este vamos a ver qué pasa mañana este el plan es llegar alrededor de las tres de la tarde allá porque a las tres de la tarde es la entrada al hotel y quiero llegar ahí para llegar y dejar lo que son las mochilas de la ropa y todo eso para andarlo cargando igual como mi computadora todo eso para andarlo cargando tampoco ni dejar tampoco en la troca porque con lo caliente bueno el sol está muy fuerte y se puede joder entonces bueno eso es lo que quiero dejar todo ahí en el hotel pero también lo bueno de todo esto es que estos días el clima ha estado genial mañana va a estar súper bonito y todo el fin de semana entonces eso está muy bien que esa suerte tenemos gracias a Dios entonces pues sí les digo pero bueno aquí les digo este pues está va a quedar más o menos recogido algo de que diga yo bueno está todo bien bueno acá atrás como ven como ya está limpio aquí también está limpio aquí ya está arriba todo está aquí bueno eso me lo voy a llevar por hasta ahí y pues sí así que bueno eso lo que vamos a hacer este creo que ya está todo aquí atrás hay unos plátanos y si no me los llevo se van a van a pasarse que me los voy a llevar y quien quita estamos para ir como comiendo el camino entonces está bien y este son seis plátanos genial con esos este para no para el camino con un vasito de leche y creo que lo hacemos para llegar hasta allá y pues sí así que bueno así está todo esto este eso es nada más lo que les quería grabar aquí un poquito de cómo está todo aquí les digo aquí ya no más falta lo que es la cocina nada más es trapear todo aquí en la sala la cocina aquí no más recogí la basura bueno aquí le dije todo apiladita pero no más ya recogí esa basura ponerme a trapear todo eso el pasillo y ya está aquí todo así que bueno eso es bueno porque les digo todavía tengo que pintar mi cabello Alex todavía tiene que tengo que cortar el cabello pero bueno es uno dos por tres cortarle su cabello rasurarlo que se meta a bañar pero la mañana quiero que se bañe otra vez porque bueno lo que pasa que quiero que vaya vaya bañadito en la mañana este para que vaya como que despierto como que fresco entonces bueno ahorita es porque lo voy a cortar el cabello meterlo a bañar por esa razón ya en la mañana para que vaya fresquecito en el camino y pues sí también bueno lily mi hija también va ella llegan allá primeramente dios alrededor de las nueve diez de la noche llegan allá el día de mañana con la voluntad de mis padres ojalá que ellos me los cuide que lleguen bien y pues sí creo yo que va a ser algo muy padre estoy muy emocionada la verdad muy muy contenta este y más que nada de poderles presentar a ustedes quizá no presentar porque muchos no van a querer que los grabe así como que miren él es fulano y tal pero se los voy a grabar a que sea de lecitos a mi familia a todos mis hermanos este para que los conozcan y bueno porque no algunos sobrenos también que quieran pero bueno igual no pasa nada este yo como quiero estarles ahí esté compartiendo lo que pueda que ojalá pueda compartirles bien todo y bueno pues ya estamos aquí listos ya para salir y ahorita son ya las son las diez ya de la mañana porque está atrasado así que ya son las diez de la mañana y este bueno ahorita vamos una carrera a lavar la troca y ya la lavamos y luego venimos por las cosas porque bueno si llegamos a lavarla ahí como el agua entra por todos lados no queremos que se vaya a mojar el equipaje aparte también quiero que me la limpia por dentro así que bueno es sacar todo estoy ahí sacaste todas las cartas estoy ahí mío entre los asientos y todo saca de lo que te dije son letters saca todo te dije porque van a lavarla ya córrele así que bueno pues como quiera nos vamos y este pues sí vamos a quedarle hijo el chalequito también de esta que no se olvide este ya nos vamos así que bueno ustedes van con nosotros creo no hay que llevarla y este ah sí hay que dejarla ahorita échala pero no échala la subjaulita pero bueno este les digo así va a estar vamos a ir este en una carrera a que no laven la troca porque si anda sucia entonces bueno está bien como quiera este el día amaneció muy bonito fresco por cierto o sea no fresco pero sí muy agradable déjeme ver si no dejé el aire prendido porque si no se imaginan se apagaron ok ah el cuarto ya les no le hice nada no dije bueno mi cuarto sí lo dejé este tendido a mi cama todo eso ahí este bueno todo la ropa ya también acomoda en su lugar así que bueno este el cuarto de jordi tampoco lo arreglo está bien este y pues sí así que saben que también voy a llevarme aquí bueno creo que no sé si les comenté ayer tengo unos platanos aquí que se van a venir pasando y no me los voy a llevar en el camino como quiera y este pero una bolsa para tirar la basura para no ir echando basura ahí me espera está tirando basura en la troca entonces voy a echarlos aquí y así este agua también voy a llevar y pues bueno es lo que vamos a hacer ya higo ok esta voy a llevarla aquí esta es donde ahorita que vengamos ok ok pues vámonos pues vámonos hijos sácale al baño primero hijo miren mi guapetón se mira guapo con su pelo amarradito con su pelo amarradito y toda la cosa se mira guapo mi mi flaco y bueno ahorita va a sacar a Rosita que haga haga pipí porque vamos a dejarla aquí una carrerita más para ir a lavar la troca ya luego venemos y no la llevamos pero esto por ahorita se va a venir quedando aquí este ay a ver si se me olvida algo a ver si no se me olvida algo también todavía tengo que llegar al banco tengo que quitar ojana hay varias cosas que tengo que hacer pero saben que? que yo creo que puedo hacerlo allá ay no se bueno a ver que a ver a ver que pasa amansul dio muy bonito por cierto eh ándale Rosita pipí ándale pipí no ve a pipí ella corre y corre por todos lados por toda la yarda ahí anda ella así que bueno vámonos pues pues miren a mi Alex mi Alex se va a llevar su tractor hola hola como están? ok se va a llevar su tractorcito él y bueno está bien que se lo lleve y pues que se entretenga él como quiera así que bueno vámonos bueno pues estamos aquí esperando que nos laven la roca ya este va terminando de aquí pues nos vamos creo a la tienda a comprar este una dos tarjetas y bueno ni subir al banco también a sacar dinero para echarles adentro la tarjeta y bueno para mis papás y bueno ir ya a la casa a recoger a Rosita recoger este pues si recoger las maletas y ya bueno para irnos primeramente ellos así que bueno pues vamos a ver cuánto nos dilatan aquí espero este bueno no sea tanto así que bueno bueno pues ya llegamos aquí a echar gas ya este bueno ya la mayoría de las cosas ya se hicieron ya les elaboró la troca ya fui al banco ya fui a la tienda también porque quería ir a la tienda a comprar una bolsita de regalo una tarjeta este y tenía que ir al banco también este a sacar dinero para o sea ponerle ahí adentro la tarjeta para mis papás este si me hace mejor darles dinero y así se compra lo que ellos quieran a comprarles algo que quizá ni les va a gustar o pues no no yo prefiero mejor para mí sí me hace mucho mejor este así este mejor este dale dale su dinerito aunque sea poquito verdad pero aunque sea este mejor dinero entonces bueno y llores bueno está él está echando gas aquí yo creo que ahí se ve no sé pero bueno este estaba que estaba hablando con otra cámara que agarré bueno me encanta esta cámara no sé cómo vaya a salir la imagen pero me encanta es súper fácil para grabar este súper fácil y muy práctica por lo que muy pequeñita entonces bueno me encanta eh me encanta y ya ahorita bueno ya ya es tarde mijole pero bueno no pasa nada está bien ah lo importante aquí es este no estresarse uno irse uno con calma bien ay yo ve que yo quería salir temprano pero luego pensé bueno para qué tan temprano entonces me fui loco aparte como me dormí a la una de la mañana este dije no mejor voy a dormir bien pero ir descansada y este pues sí desperté bueno Rosita me despertó yo creo como a las siete y media y ya me levanté fui la saqué al baño y este ok traía gas sabe que día vine a echarle nada más que era poquito entonces no se llevó 20 dólares pero ya quedó llenito entonces está bien este les digo me levantó como a las siete y media Rosita entonces ya me levanté la saqué para afuera y ya bueno regresó para adentro se fue a su camino otra vez yo me fui a la cama otra vez pero pero este thank you pero saben que este ay monta la testa a mételo a la mesa mijo pero este bueno la cosa que les digo a ya no pude dormir y dije bueno mejor me voy a levantar y el último bueno ahí me quedé acostada ahí en la mesa después de las ocho me levanté le dijo que ya entonces he mostrado como que a nuestro paso todo pero bueno ahora sí ya aquí ya nos vamos ahora sí vamos por las cosas a la casa vamos por Rosita y ya nos vamos también de paso voy a llegar a Starbucks agarrarme un agua un agua fresca una bebida y unos panecitos que quieren mis hijos también entonces ya de ahí ya darle derechos a la casa si Dios quiere ya no lo permite pero bueno ustedes van con nosotros así que bueno vámonos ya este ya está todo aquí arriba gracias a Dios Rosita también está aquí allá bueno creo que ya la miran atrás ¿dónde está Rosita? ¿dónde está Rosita? ella viene contenta ay espérame la estoy moviendo mucho ella viene contenta este bueno obviamente porque no la dejamos en casita así que ella viene con Alex mirenla ay qué bonita Rosita qué bonita oye oye no se lo pusiste o si se lo pusiste verdad su de esta ok este así que bueno pues vámonos vámonos sí está feliz así que bueno pues vámonos este voy a llegar aquí esta la llama ¿puedes cerrarse con seguro todas las puertas? puse las dos seguras cada puerta todas las puertas no allá los dos sí sí mi hijo vamos a salir córrele punto vos hijo este ya vamos a salir es que ya ahora sí hola hola Ya está todo el equipaje aquí arriba. Ya a Rosita y a todo. Y ahorita nada más. Puse una orden en Starbucks. Para llegar de pasada. Recogerla. Y bueno, ir con una bebida. Para ir refrescándonos. Aunque no es muy buena idea. Porque bueno, ustedes saben que si uno toma agua. Algo va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir tomando algo. También agarré unos panecitos. Para mis hijos. Y ya pues para aguantar hasta allá. Tengo también aquí unos plátanos. Así que con eso. Pancita, no digo que llena. Pero al menos media atarantada. Y ya para llegar hasta allá si ellos quieren. Así que bueno, pues este, vámonos. Oh, Alex, salúdame amor. Hola. Hola. Así que bueno, pues ya aquí ya nos vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegamos aquí. Y justo acá vamos a llegar aquí, bueno, al hotel. Y bueno, vamos a ver aquí el check-in. ¿Qué, mijo? ¿Dónde está? Vamos aquí a hacer el check-in. Y ya porque nos den la llave. Y ya pues para tenerla. Y ahorita, bueno, vamos ya con mis papás. Ya de aquí estamos, bueno, estamos aquí en el pueblito ya. ¿Qué pasó, Rosita? ¿Quiere que la bajes? Ya aquí estamos ya aquí como a cinco minutos con mis papás. O menos. Pero bueno, quiero aquí hacer eso. Agarrar la llave. Y bueno, a dejar también las maletas para andarlas cargando. Así que bueno, pues vámonos. No, 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 no. Ok. Carteles, tenlo para acá. Bueno, pues les cuento que como Rosita, que como Rosita es este, bueno, está entrenándose para perrito de servicio, de perrito de apoyo emocional. Bueno, pues ella está, ella puede entrar aquí al, ella puede entrar ahí al hotel. Así que bueno, va a estar genial. Sí, vitales para irnos. Corre mi amor. Vamos con tu abuelita, con tu rama. Así que bueno, pues qué bueno. Así no vamos a tener que dejarla allá. Este, nomás está la sacando aquí al baño, obviamente, porque nos tocó en el tercer piso. Entonces bueno, está bien. Ya al rato, bueno, les muestro el cuarto. Ahorita los niños quieren llegar ahí con su abuelito. Y bueno, yo también. Tenemos hambre, la verdad. Así que bueno, entonces pues vamos mejor para allá de una buena vez. Yo vengo súper cansada de mis pies, como no tienen idea de mi espalda. Veremos súper cansaditos. Pero bueno, contentos. Porque bueno, Dios nos permitió llegar bien aquí. Así que, pues sí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Lili, no sé. Bueno, y Lili viene en camino también ya. Gracias a Dios. Así que bueno. Así que la Rosita se vio a irnos al hotel también. Le trajimos su camita. Porque ella es donde Dios me hago su camita. Oh, lo que no le trajimos fue la esa para poner ahí para que haga pipí. No, no está lleno. No. Pero bueno, ahora tenemos que bajarla como quiera. Que salga del baño. Así que bueno, eso es bueno. Que Rosita. Ay, qué bonita, chiquita. Qué bonita. Así que bueno, vamos. Y cuando vamos en el elevator, tenemos que pegarla para que ella no se ponga detrás de la puerta. Sí, como en las películas. Sí, solo en caso, pero. Nunca sabemos. Ok, pues. Vamos con mi mamá y mi papá. Bueno, pues ya llegamos aquí a casa de mis papás. Así que bueno, pues. Ya, gracias a Dios, aquí a descansar. Y bueno, pues. Se la quieren, se la quieren, se la quieren madrugar a Rosita, a esos perros. Camínenle, Alex. Así que cuida, Rosita, hijo, ¿ok? ¿En el lado? Con unos, no, acá afuera yo creo. Oh, ya pusieron los besos. Así que bueno, pues. Ya oigo gente, ¿eh? Miren, llegamos aquí con mi madre. Anda de verde, mamá, se la va a comer la vaca. Sí, mamá. Sí, mamá. Aquí llegamos con mi madre y bueno, afuera está mi papá y bueno, más gente, pero luego se los mostramos, ¿ok? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y tu madre? Oh, no, no sé. Se fue de callejera, ¿verdad? Bueno, estoy de la jardín. Te digo. Bueno, ¿me saludas? Hola. Hola. Qué guapo estás, ¿eh? Gracias. Ay, irás a educadito. Tiene ojitos como de, como de color, ¿no? No, 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 no. Vuelta a las muchachas atrás de él. Ok, tenis. Miren, esa que miren ahí, esa de rojo. Esa es mi hermana, ¿eh? Esa es mi hermana Jovita. Y esta es la güera peligrosa, ¿se acuerdan? La güera peligrosa es ella. Mírenla. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, qué bueno. También bien. Ella es Jovita. ¿Cómo estás, Jova? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, también. ¡Oh, Jenny! ¿Cómo estás? Bien, Chito. Ay, bien. Miren, ella es mi hermana. Ella es la baby de las mujeres. ¿Quién es? Es para mi YouTube. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cuánto ya trajeron? Uy, no manchen. ¿De veras, Conchitas? Guay. Sí, un chocolate. Ay, con la fregada. Pinche dieta. Bye, bye. Bueno, miren. Aquí tenemos carnita, birria. Y allá está ese chiquito, niño chiquitito. Mírenlo, qué bajito está. Está chingo, ¿no? ¿Verdad? Él es mi sobrino, David. Él es hijo de mi hermana, Jovita. Di hola, David. Hola. Así que está grandotote. Mira a mi mamá junto con él. Está grandote, ¿verdad? Está más grande que Jordi. ¿No es más grande que la perrita? Sí, más grande que la perrita. Mi mamá. Bueno, miren. Aquí está la birria. Hay sopita también aquí. Hay sopita, sopa de arroz. Y hay frijolitos. Bueno, la salsa también para la birria. ¿Eh? Mi hijo, agarre. Ahí. Y bueno, aquí estamos calentando tortillas. Miren. Están calentando tortillas aquí. Mamá, ¿cómo le apago a esto? No, creo que yo le apague. No sé. Mira, amiga. Mira, el perrito de aquí. Ahí está. A ver, mamá. Ahí está con Joan. Mira. Arriba la perra. Ay, sí, está chiquito. Vienes el nuevo miembro de la familia de mi mamá. Ay, sí. Pero ya tu papá. ¿Sabes qué tu papá? Ay, mamá. No sé por qué. Él te me confundí que iba a ser chihuahuita. Ya hice mentiras yo. No sé ni por qué pasó, pero me confundí. No es chihuahuita, ¿verdad que no? Sí. Sí, chihuahua. Ah, ok, ok, ok. Tiene, que tiene el puerto de chihuahua. No, no más que está revuelto con otro. O sea, está mix. Oh, ok, ok, ok. Entonces, tiene, creo que agarró el moho del otro, del otro. Oh, ok, ok. Oh, ok. Mira. Entonces, tu papá se sintió así como agridulce cuando va viendo esto. Pues él quiere mucho ya el perrito y ese ya, de ahí nomás le hacen cariño. Pero al ver eso, dice que Barajos va a sufrir aquí. Porque está hallado la perra y luego Yoli lo ca... No, va a ser un cambio para el animalito. Es lo que dice que no hay nada. Pues se lo traen y le calan y si no, pues se lo lleva ya. O le platican para ella también a Yoli. La mujer también entiende y a ver qué también dice. Pues si yo le dijo ayer, cuando vayan a mi hijo me lo dejan a mí porque soy su hermana la más gran rata. Ay, pues se la doy toda porque yo no tengo hermanos perros, le voy a decir. Toda tu hermano. ¿Tú chicas no querés una? No, chavo. No es muy pronto para andar como araña fumigada, ¿no? ¿Cuánto? ¿Todo fui, papá? ¿Eh? ¿Fue chicas? ¡No, caray! ¿Qué? ¿Qué fui yo? ¿Qué pasó? Mi papá sabe. Mi papá sabe que yo no soy borracha. ¡Sí! No, 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 es buena chiquita. ¿Qué es la chiquita? Mi papá sabe que yo no soy borracha, ¿verdad? ¿Tú sabes? No, no, no. ¿Ya ves? Tú, 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 chiquita. No, no, no. ¡Hola, chiquitas! Miren, aquí está el cocinero Miren Y acá, tripas, miren Miren, aquí está el cocinero 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 ¿Se pelea con ese animalito? No. Sí. ¡Migora! Hasta me está sorprendiendo que está pasando mal. ¿Para qué? ¿Aquí está el pelearí? ¿Para dónde? ¿Qué es Juan? ¿Para qué? ¿Para qué? El pelearí me perda. ¿Para qué? 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 Yo me acuerdo que yo vía con usted, mire. Yo estaba ahí con el señor un día y le entró una y va a su casa. No, está cuidándola. No se debe tomar como yo. Si yo aprendí. ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¿Qué hijo de Amala? No lo tenía, bro. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y ese bate que es para que se porte mal o que? es para que se porte mal o que anda? 3 ahora ya caí 3 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 15 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 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 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 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 16 y bueno pues aquí seguimos este pasándola bien bueno no todos pero estamos siete de mis hermanos aquí y le estamos pasando muy agradable gracias a Dios muy a gusto todos en bromeando y todo eso una armonía muy bonita que la verdad que me encanta y mañana primeramente Dios bueno hoy es viernes pero mañana sábado este vienen mis tres hermanas que son las que faltan y bueno una está trabajando ahorita que vive aquí cerca es con mis papás ella este está trabajando ahorita así que bueno mañana viene la otra viene no sé cuántas horas está de aquí como tres cuatro horas no sé bueno vine a acompañar aquí mi Alex aquí al baño me gusta acompañarlo me gusta acompañarlo porque bueno para que no hago cocinero pero bueno en fin les decía este y otra de mis hermanas bueno está como no sé si tres horas no sé de aquí mañana llegan ellos y la otra la de Tijuana bueno ella viene en camino llega por ahí como la madrugada así que bueno a gusto primeramente Dios mañana para pasarla aquí agradable y ahorita bueno ustedes ya conocieron aquí a uno de mis hermanos ese momento no se presenté pero bueno aquí están yo les voy aquí a poner como que una flechita o algo para decirle quién es quién pero sí bueno a gusto muy contenta así que bueno están todos aquí afuera y bueno voy a salir aquí un rato más a pasarla bien con ellos así que bueno pues vámonos bueno pues ya estamos aquí en el cuarto de hotel ya ahorita ya son las doce de la medianoche y bueno este llegamos aquí obviamente no es un hotel como Alex no es un hotel o sea como que ya muy así muy este ¿cómo se dice? muy de lujo ni nada pero es un hotel bueno es el que siempre llegamos cuando veamos para acá con mamá este es un hotel que a mí sí me hace muy muy bien muy limpio este tiene dos camas este queen entonces bueno y aquí está también está Lily con sus niños este que nos vamos a quedar juntos y bueno Rosita obviamente también este está aquí así que bueno ya vamos a ver este a ver a ver qué pasa ahorita nada más que Lily y Jordi salieron bueno fueron a la troca y de ahí van a ir a traer algo para comer bueno para Alex quiere algo de comer Jordi quiere un refresco no más y bueno este así que estamos ahorita que lleguen pero bueno déjenme les muestro aquí un poquito como es aquí el hotel les digo no es como que la gran cosa y todo bueno miren por ejemplo aquí aquí está lo que es la ventana y aquí tiene un sofacito una mesita aquí está una cama y bueno allá está la otra allá está Alex y Michael y acá bueno tienen una mesita que por cierto bueno están ya lo que son este la ropa y todo eso de nosotros de Lily está allá aquí está Kassi también la más grande de esta de la Lily di hola Kassi y este bueno aquí estamos y bueno acá está Alexis hola hola Michael di hola hijo Michael Michael no oye porque tiene tapadas las orejas Michael di hola hijo di hola ahí está Michael y pues sí les digo este es algo muy pequeño pero miren aquí está la sesión del cafecito tiene bueno desde todo obviamente tiene lo que es el café tiene aquí el azúcar todo eso tiene los vasitos también tiene un microondas y tiene un refri también aquí acá tiene un baño bueno obviamente también miren está limpio bueno a mí se me hace que está limpio muy bonito miren ahí está y este muy limpio bueno siempre les digo me gusta Rosita hace para allá me gusta este a ver no me déjame chocar este muy limpio miren todo lo que es aquí la bañera y bueno este mañana primero es para para bañarnos a gusto ahí están las toallas ahí está miren y bueno ahí está también bueno la cámara que les digo este que agarré que me gusta bueno obviamente por su tamaño este no es como que muy como les digo o sea no es muy este muy grande así como que muy muy volumosa nada de eso entonces bueno está bien y pues sí bien aquí todo bien limpiecito todo bien suave así que bueno este yo aquí ando bueno ya este un poco desvelada de todo cansada del viaje pero saben que que contenta porque bueno pasamos un rato muy muy agradable este bueno ahí con mis hermanos y les digo mañana primeramente Dios bueno mañana es el día mañana es el día especial ahí bueno ojalá Dios quiera que esté todo bien eso es lo que esperamos ya mañana nos juntamos todos mis hermanos ya seamos los 10 juntos entonces bueno va a estar va a estar genial primeramente Dios esto y bueno vamos a ver a ver qué pero bueno déjenme les muestro acá también acá está otro espejo súper grande bien así y acá donde está la puerta de entrada ahí está ahí está ahí está una instalación también de bueno los rasitos aquí estos para echarle hielo si quieren lo tener aquí y pues sí les digo algo muy muy este nada muy de aquello pero sí un lugar muy pasarnos muy a gusto y bueno ahora Alexis hay que meter a que se bañe que amigo hola Alexis qué quieres Rosita qué quieres y pues sí les digo algo muy este muy a gusto y bueno son dos camas así que una cama la va a agarrar Lily con sus niños y la otra bueno nosotros aquí también este vamos a ver cómo nos acomodamos aquí no pasa nada este como quiera este aquí el chiste es acomodarse uno y bueno ya Dios dirá pero sí la verdad que sí hay que descansar porque sí andamos muy cansados muy muy cansados así que bueno vamos a ver a ver qué a ver a ver qué Dios dice ya mañana bueno ya mañana Dios dirá este a descansar ahora por ahora así que bueno pues este yo aquí ya voy a cerrar ese blog pero claro sin antes darle las gracias por llegar aquí hasta el final por ese apoyo que me dan por sus comentarios y bueno primero vamos a ver que mañana como quiera les grabo mañana les grabo este el día de mañana a ver qué pero ya por ahora aquí ya voy a cerrar este blog aquí voy a terminarlo así que bueno muchas gracias y que pasen buenas noches bye y ¡Suscríbete al canal!